Sí, tú también. Gracias. Bien, creo que estoy listo para dibujarlo. No, no parece que lo vamos a dibujar. Tengo que entrenar mi memoria visual. Ya lo he visto. Es hora de dibujar ahora. ¿Qué dibujas? ¡Wow! ¡Es tan genial! ¿Estás como un profesional? No, más como el contrario. Puedes dibujar libros de cómic, las increíbles aventuras de... Capitán, Spirit, y Superwolf. Muy raro para el nombre de Hollywood. Sí. Puedo pensarlo. Hey, ¿puedes añadir algo divertido a tu dibujo? ¿Llucido? ¿Como qué? No lo sé. Algo cool. Ok. Una gran pregunta. ¿Zombies? ¿O UFO? Pues la verdad es que me llamaban malos zombies. A mí lo... no sé. Me gustan mal los zombies. Mmm... ¿Qué tal? Un... ¡Zombie! En Beaver Creek. Mira, mira, mira como se lo imagina uno aquí. Bien, niña, allí. Daniel. Además, lo vamos a dibujar a él, creo. Sí, mira, lo hemos dibujado a... Un día. Estoy seguro que lo lo harás, hombre. Me gustan mal, hombre. Me gustan mal, hombre. Vale, pues no parece... A ver... Regalos... Eh, aquí. Plato. Dar dinero. Pero si no tengo nada. Me voy a dar tres centavos que tengo. Probablemente necesita más que a mí ahora mismo. Pues ahora sí que me he quedado sin nada, eh. Escuchar. Bueno, ya le hemos hecho todo por la parte. Te hiciste todo por el camino. Me gustan mal. Te acero. Tu tienes un conmigo o algo? ¿Para qué? Eh, no, ehm, no, ehm. Contigo, era bastante divertido. No, no, nada. Solo... Te acido, hombre. Si no, queda escucha mucho. Hay gente que a mí siempre es muy bien que lo van a descarire. Monita Voz, es un sitio muy pequeño, Monita Voz. Me parece que Charles está esperando por nosotros. Vamos a ir. Sé que suena, pero... Daniel también merece. ¿Qué es esto? ¿Qué ha dicho? Un poco más. Me da una mierda de nosotros. Sí, puedo decir que no estás de aquí. No, no de manera. Solo... Aquí para las vacaciones. Ah, tienes familia. Mis abuelos. Tienes que amarte a los abuelos. ¿Qué es lo que tú y tus amigos? ¿Tienes viaje? Uh... No, realmente. Nos caminamos de lugar a lugar... ...cantando por... ... pequeños trabajos. Debe ser una larga, ¿verdad? Está bien. Nos caminamos en trenes. Nos da la hora de restar. Genial. Genial. Peligroso. Genial. Eso suena malo. No tengo ni idea. Es libre... ...y tan divertido. Eso es lo que nos ha hecho. Bueno... ...españador... ...leses por acá. ...y pez. ... pero estamos tan mal feliz. Lo que nos ha hecho. Vamos a hacer. Es el culo. No worms a lo que nos ha hecho. No se va a hacer. No se va a lo que nos ha hecho. Y te ves tantos lugares. Exacto. Esta vez que ha đến visto... ... kiló… ...ah... ...ah... ...estanyo, la vuelta. Ha. ¿Qué haces? Nos hemos picado el árbol con Chris. Es todo crueldad como una vieja vieja. Oh, hola. ¿Quién eres? Oh, tu cabello es tan cool. ¿Es eso una vieja? Uh, bueno. ¿Qué piensas? No sé, pero es realmente cool. Soy Daniel. ¿Qué es tu nombre? Hola, Daniel. Soy Cassidy. Yo me hella tu superhéroe outfit. Estoy en una misión secreta con mi amigo. Es muy peligroso. Lo puedo decir. Espero que te llegue tu misión. ¿Y qué nombre es tu nombre? Oh, uh, Sean. Yo... Yo pensé que te lo dijiste. No, te lo hiciste. Lo siento. ¿Has pasado algo con los chicos? ¿Cuánto te robas? ¿Estás listo? Bien, perro. Oh, ¿es tu cabello? Muy cool. Sí, ha pasado mucho. Como la mayoría de nosotros. Así que lo adoptamos. Y ¡lo huele! Sí, huele y te gusta, ¿eh? No, no es el único. ¿Has revisado tu pelo? Creo que se ha tristado. Deberías mantener tu distancia, hermano. Deberías estar bien. Más vale prevenir. Ella parece... Realmente genial. Creo que. ¿Ves? Él sabe que estoy limpio. Eres el malo. Sí. Siempre vas a ir a esos chiquitos suburbán. ¿Estás brindando? ¿Quieres hablar de tu hot shot de escala 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 de escala? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, fan. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't know why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. No, hombre. Hostia, no jodas. Hacer una trastada. O dejarlo estar. A ver. Hacer una trastada. Hemos venido a jugar. Yeah. What about it? Maybe this guy needs a shower. You know? To go in there. You're right. Hold on. Careful. 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 This will teach them. Nice. Come on. Y eso es una elección muy importante, pero es cierto, porque me dejaba elegir algo. No sé. Panel para fotos. Ah, vale. El hombre que pintó eso. Debe haber sido seriamente alto. En la cara. So cool. ¿Cómo te pido, Sean? Ridiculous. Aw, estás jealous porque soy hermosa. Estás perdida. Wow. No, no. Debe haber sido seriamente alto. Vámonos, venga. Nos está esperando, vamos. Si nos pilla nuestra abuela o algo. Es por culpa nuestra. Pero vamos, hemos llevado y media hora. Álvaro con maya. Parece que Charles... Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí. Bien. Bien. Jumbo. ¿Verdad? 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 Eso es lo que yo pensé. Hello. No creo que quede mucho ya, ¿eh? De la... Porque estoy grabándolo Ahora sé que Vosotros lo habréis visto en varios vídeos Menos el primero De este episodio Los demás se lo estoy grabando Todo seguido No sé cuánto quedará, ¿eh? No creo que quede mucho Para que termine este episodio ya Porque suelen ser Unas tres horas por ahí Nuestros abuelos Tienen cose Porque si no tienen cose No han llegado todavía Si tienen cose No han llegado todavía O está dentro del garage Parece que Daniel Ha encontrado un nuevo hermano No mentiría Me ha tumbado como una roca Estoy feliz de que vosotros Vosotros vinimos Es genial Que Chris encontró un nuevo amigo Aquí Parece que tú también ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Quién? Es la de la guitarra Cassidy Cassidy ¿Solo quería dinero? Parecía maja She was cool You two quick Hace todo lo que puede Hace todo lo que puede Tiene problemas ¿Tienes algún tipo de problemas? No soy el hombre que yo era No soy el hombre que yo era No debería haber даже traído esto ¿Sabes? Solo olvidarlo Chris me lo ha contado Chris me lo ha contado Chris me lo ha contado Quizás 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 Deberías obtenerle alguna ayuda No lo ha contado No lo ha contado ¡Solo! ¡Solo! Quizás estás correcto Mis abuelos Mis abuelos No he respondido. Tal vez podría... enviarlo por un poco. Tengo tiempo para... juntar mi mierda. Puede hacerle bien. Sí. Sé que tengo que hacer mejor. No puedo dejar el dolor definir quién soy. Todo el mundo tiene que pasar algo. Pero siempre están ahí para nosotros. Para Chris. Parecen como... buenas personas. Son buenas... Son buenas gente. Mi madre nos abandonó. Claire es muy estricta. Son buenas gente. Bueno, mi madre nos abandonó, ¿no? Que él nos ha contado. Sí, mi... Mi mamá me dejó a mi papá hace mucho tiempo. Ella... nunca regresó. Ella rompió todos los tiempos con sus padres, también. Lo siento. Lo siento por traerlo. Está bien. Espero que no se estrenan porque no hemos vuelto. Sí. Deberíamos... llevarte a ti a casa. No... siguen esperando. Sí. Sí. Hostia, pues a lo mejor le hemos ayudado con lo de... para que Chris esté mejor. Gracias... por tu honestidad. Yo intento mi mejor para ser un... mejor... padre... para Chris. chiste. Hola amigo... ¿Quieres hacer los bisous de las cosas? ¡Sí! Bueno, iré a ti ante ti con mi papá. No hay manera de ser capitán de espíritas. Nos vemos después Superwolf. la bronca que no hello clare stephen o no han muerto parece que la mamá y la mamá no han vuelto de la iglesia bueno, al menos no se llaman a nosotros por ir eso fue tan genial gastar tiempo con chris en el mercado entonces, ¿crees que pensaste directamente con él? ¿le contaste la verdad? sí, sí, lo hice ¿sabes que chris de mamá era un artista? no, lo hice no, lo hice vale, no te bajas no, lo hice no, lo hice no te bajas no te bajas en eso, ¿verdad? es solo quiero saber realmente lo que está dentro qué tipo de cosas que tuvieron chris tiene muchos cosas que pertenecen a su mamá y yo no tengo nada ven, sean no tienes que venir conmigo si no quieres no, no, no te bajas en la puerta no te bajas en la puerta pero vamos a intentar encontrar la llave en la puerta ¿sabes? bedroom me pone aquí un cajón cerrado con llave tal vez la llave en la puerta la llave en la puerta está dentro no, aquí no creo que esté no, no creo que estoy buscando la llave en la puerta quedaré aquí en caso de que vuelvan fotos de bebé ¿quién sabía que este dulce pequeño muffin se volviera a ser una esposa? todavía súper hermosa foto no oficial la llave en la puerta los vestidos, chicos hombre se ve tan diferente se ve tan diferente los objetos muy fuertes un poco como la clara vamos, pequeña llave no seas malo definitivamente no la una biblia me preguntaba qué sería diferente si el papá nos ha llevado a la iglesia no sabía que Claire tenía problemas de dormir y ya veron ¿cuánto más iris puedes ser? wow solo estoy buscando una clave no las hermanas jules eeuu ¿es eso? jules no estoy seguro si es grueso o hermoso pero todavía no la llave aquí vamos, Loki no seas malo ahora vamos a consulta tu adjetivo si si entra en el cuarto la pregunta es que quiero verlo todo y quiero saber dónde está la llave ¿dónde está la llave? vale, tampoco sí no hay mucho que ver aquí ropa ropa definitivamente no hay ninguna clave pues tiene pinta de que no va a estar aquí o aquí o en... o no está en el cuarto jules ¿estas son presentes de Navidad? no le decimos a Daniel o sea, que estés en este cuarto pues no parece que esté en este cuarto eso, vale vamos, mi habitación no va a estar ni puedo entrar abajo no puedo ir solo queda el baño o Daniel va a seguir ranting no, no le voy a decir nada eh, espérate un momento aquí ropa sucia ¿como que ya vas a ejercer el rato? ¿como que ya vas a ejercer el rato? sin hacer mucho damage sí sé que puedo sí estaba aquí me he puesto cuarenta mil veces buscar solo he encontrado una clave así que... mejor se encaja solo intentarlo intentarlo wow no hay tanto no hay tanto ¿dónde piensan la resta de sus cosas? de sus cosas ¿no? o lo que no hay tanto es su habitación seguro que de ella... sorpa... creo que recuerdo esa ¿Qué es eso? Karen lo mostró a mí una vez. ¿Tú...? Comentarios. Hey Daniel, vean esto. Estas fotos son muy... random. Hey Daniel, vean esto. Qué bonito es un labrador, de verdad. Seguían felices. ¿Qué es esto? ¿Cómo podrías enviar todo esto a hell? Hey Daniel, vean esto. Su nombre es Ulysses. ¿Como...? ¿El héroe? Supongo. Sí. Finalmente te quedaste para siempre. ¡Coward! El coro verde, carne al reino. Oigo el coro verde cantando en el bosque, el gris antediluviano, envolviéndome en su boscoso hechizo, en su canción, las raíces como homensas que explotan al revés. Cuando me escondo en mi corazón, oyendo ese sonido, me siento más mayor en el bosque y que tú, pero más joven que el río que llora a mis pies. Si me deslizara en el suelo, se agorían las voces, como mi rostro en la almohada, y nadie sabría que estoy ahí. Podrías colarme por los agujeros de gusano que únicamente llevan abajo, sobre los árboles, sobre el río. Siento que me marcho, para siempre. Bueno, no soy mejor leyendo, leyendo poemas. Pero bueno. Cristales. ¿Es eso un Amethyst? Esa guay, eh. Rojo hippie, y hill boy es. Otro familiar, vale, eso ya lo he mirado. Carta. Man, esa penpaulsa, muchísimas gracias por escribirme. Ya pensaba que te había olvidado de tu amiga por correspondencia. Este sitio es aburridísimo, y tus cartas son lo mejor. Decías que a veces tú también te sentías muy sola en Braver Creek. Qué suerte que nos hayamos encontrado. Es gracioso, para nada. Que yo tenga una familia enorme, y tú como hija única me des tanta envidia. Tú tienes la casa para ti sola. Estás como una reina. Ya te conté lo imbécil y maduro que es mi hermano Keaton. Y eso que es el mayor. Se cree muy guay porque se ha sacado el carnet de conducir. Paso de él. De él. Ya verás cuando nosotras podamos conducir y visitarnos cuando queramos. Mi padre me está gritando por ver... por verte a saber de qué. Así que tengo que caquearme antes de... de que me encuentre. y escríbeme pronto... y te contestaré enseguida. Tu amiga, por correspondencia favorita, Emma. Salir. Lámpara... inscripción. Puerta de salida... a veces... a veces... el... no sé. No sé. ninguno de estos juegos. Hola, Ulises. Espero que te disfrutas de tus viajes. Así que no nos pagaste por nada. Consejos para recorrerse el mundo antes de los 30. Ya parecía que tenías planeado irse. He leído muchos de estos en la 10ª. Reproducir. Creo que no está conectado. El que ponía ahí en el sufe... eso no se da un coñazo. Entonces... ¿Eres un amigo de mi mamá? Espero que ella te cuidó de ti. ¿Qué es lo que pasa con esto? No estoy en el disco. Un lugar escondido. Es inteligente. Entonces... Karen ya estaba seriosa sobre correr. ¿Por qué esperaste así? ¿Abrirla con ella cuando fue en los viajes? Abrirla con ella. No os recuerdo. ¿Tenemos el yo-yo? No estoy orgulloso de haberlo robado. Pero sé que a Dani le va a encantar. Baúl. Vamos a mirar el baúl. Gafas. Cámara de sable. Botas de montaña. Gafas, eclipses. Y patines. Nunca he sido un gran fan de la piscina. Pero aquí estoy. Creo que vi una luna de eclipse una vez. Antes de Daniel... Mezco mi esqueleto. Y voy al parque. Con Lila. Estas letras se ve... bastante recientes. No. ¿Por qué se cerraa esa pez en la piscina? ¿Es que sea de la mamá? ¿Qué? Déjame ver... Daniel. Vamos a ver. ¿Cómo dice eso? Read it Seriously, stop Here, how about this I've heard the news about Seattle Please help my boys if they come to you What? Why did they hide this from us? I don't know You can reach me at this address It's a P.O. Box I use sometimes What's a P.O. Box? Well, a cop-out In this case I beg you Please help my sons Oh yeah, right Total bullshit What do you mean? She cares about us Well, I don't Maybe she changed her mind We could try and contact her You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas We should just stick to our plan For now Can I read it again? Yeah Then we gotta go Oh my goodness Hostias Shit Excuse me What are you both doing in here? Except visibly Rensacking our house while we're at church Dan insistio Perdónanos Claire We're sorry But we just wanted to No one ever told you that everything you say before our butt has no value You know you shouldn't be in here You know you shouldn't be in here Claire, please Calm down No, Steven They went way out of line here We specifically told you to stay out of this room I have the right To see my mom's room This isn't her room anymore There is nothing to see in here It's time you learn to respect some rules What's the problem then? If there's nothing to see Why lock us out? Or get mad It's like you're in denial I know that mom left us And yet it made me mad But at least we've moved on Don't you dare lecture me, Sean You don't know anything about how I feel I can't hear that Listen, Sean I know life has been tough on you the past month Bless your souls And we put up with a lot of things But that Going through our stuff Our personal belongings That shows you don't respect us We could go to jail just for helping you This is how you pay us back Well, things are just going to change around here If you want to stay Man, I think I see why mom left now She couldn't put up with your stupid rules anymore Oh, so that's what you think Then let me tell you something Steven What's going on? Oh, shit Get this Goddamn thing off me Steven, no Hold on, honey We'll get it off Ayúdalo No, no, no Con la Con la Con la Con la magia My legs Con la telequinesis Sí, sí, ayúdalo Yo diría que sí, eh Si me da Usar el poder O levantarlo junto Usar el poder Tío, y si lo levantamos Y si nos vuelve a caer Y es peor todavía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué? ¿Qué estás haciendo, Daniel? Es que si lo intentamos levantar juntos y se nos vuelve a caer... Escucha, me salvaron, Claire. Eso es todo lo que importa. Quizás... Fue un milagro. Gracias, Señor. Gracias al cielo, no. Gracias a Daniel. Es el sheriff. La policía. Sean, no... No llamamos a ellos. I know, Grandma. O usted por el mercadillo. Sean, ¿qué vamos a hacer? Escucha en el garaje. No. No. No, no, no. Si la policía busca el hogar, eso hace a los dos de ustedes acompañados. Ponle tus bolsas y salga de la puerta. Lo distraigo. ¿En serio? Sí. No. Seguimos. ¡Está bien! No, 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 no. Daniel, espérate por mí mientras me voy a ir. La nota está detrás de la puerta. Si nos vamos y entra el policía, aunque no vean nuestras cosas, veis la nota de, os quieren mucho vuestros abuelos, no sé qué. Es una pista bastante... ¡Oh, mierda! Por aquí. Los prismáticos, pues, son dos botellas en la casa del aro. ¡Hostia, no, tío! No me lo creo. ¡Hostia, era el policía o el niño, eh! ¡Hostia sea, vale! ¿Cómo ha terminado esto, eh? Se cree que la hizo él también. Joder, pero el policía también ha picado un chocazo contra el árbol. Pero le hemos ayudado, tío. Por lo menos no lo atropelló. Es que iba a atropellar al niño, eh. Si no llega a ser Daniel nada, a atropellar al niño. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tienes que sont muy divertido. Estoy tratando de nos proteger, ¿no? Si. Lo siento. Sean. Estoy cansado de correr. ¿Por qué mi poder siempre está en problemas? No tienes que usar tu poder si no quieres. Pero... Estoy bien con eso. Y yo soy el único que puede hacer estas cosas. No, pero... Daniel... Tienes que ser cuidado. Y escuchar a tu hermano. ¿Crees que vamos a ver Grandma y Grandpa again? No sé. Vamos a ver. ¿Dónde vamos a ir ahora? ¿Vale? ¿Vale, Mom? No, 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 no. No necesitamos ella, ¿verdad? Pero... Pero... I even got you a present. Merry Christmas, Enano. ¿Por real? Pero... ...es en dos meses. ¿Quién le importa? Dates son malos. Aquí. ¿Es todo para mí? Y ahí, yo, yo. ¡Guau! ¡Guau! ahora, así que... Oh, hombre... Eso es tan genial. Hey... Escucha... Ahí está su dirección. Vamos, todos a abord. Qué va, qué va. Esto va muy rápido, ¿eh? Para montar el mar, ¿sabes con un niño? Vamos, con un niño y un adulto también, pero me refiero a que... nos matamos aquí. Bueno, parece que va frenando, ¿eh? O por lo menos aquí se ve más lento. Sí, parece que va frenando. O no sé. Pues parece que aquí termina, ¿no? El capítulo 2. Yo me encanta, porque me encanta el juego y solo llevamos dos capítulos y cinco. Pero parece que termina aquí. Sí. Continuará. O sea, es verdad, ahora te pone qué es lo que has hecho tú y qué es lo que ha hecho la gente. Esto está guay. A ver. Episodio 2. Reglas. Salir. Mira, has lanzado la bola de nieve bien. Has permitido que nadie matara al puma. Uh, 45%. Y has intervenido y ha espantado al puma. Hostia, podríamos haber eso a los otros, chavales. Podríamos haber eso a los otros y el puma a lo mejor no hubiera muerto. Has rezado con Claire y con Daniel. Le has confesado a Steven, que aquí dice Iben, pero cuando es PA se creía que era Steven, ¿eh? Pero bueno, dice mucho Steven. Eh, que Daniel tiene poderes. El 49%. En realidad casi todo... Uy, le he dado dos veces. Casi todo es... Bueno, aquí ya no. Te voy a decir que casi todo es el 50. Has ayudado haciendo más tareas. Eh, le has dicho a Daniel que había... Que había... Que había eso. Había en salvar a Chris. El 72%. Has entrado en tu perfil desde el ordenador. 44%. Has usado el teléfono para llamar a Lila. El 26%. ¿Y qué más se podía hacer? ¿No has usado el teléfono? ¿No has usado el teléfono? No has... Y le has mentido a su madre. ¿Cómo, cómo, cómo? No has hablado con Lila. Y le has mentido a su madre. ¿Y qué pasa? Que había una probabilidad de que... No me lo cogiera a Lila o algo. ¿Has usado el teléfono? O a lo mejor... Claro, si no hubiéramos visto que está... Lo de Lila en el teléfono... En el ordenador. A lo mejor no lo hubiera cogido la madre. No sé. Algo así tiene que ser. Te has ganado la confianza de Chris. Y te he hablado de su padre. ¿Le has pedido a Daniel que dejara de mentirle a Chris sobre su padre? Sobre su poder, perdón. ¿Has escuchado la canción de Casey hasta el final? El 43%. ¿Has dibujado zombies? El 17%. No has dibujado para Chris. ¿Has encontrado varios regalos para Daniel? El 10%. Claro, pero porque nosotros hemos robado, ¿no? Porque en realidad no podríamos comprar varios. Creo que no tenemos dinero para comprar varios, ¿eh? Ah, bueno, claro. Usted hacía precio. Y había uno que valía 7 y otro 5. ¿6? ¿4? ¿Serían 10 dólares? Pues no sé yo, ¿eh? Si podía... Creo que tenía que robarse así para darle varios. ¿Has dejado que Daniel ayudara a Steven con su poder y se ha hecho daño? Y no, y no se ha hecho daño. ¿Has decidido ayudar a Steven entre todos? Y se ha hecho daño en la pierna. Le hubiéramos hecho daño, ¿eh? Si no lo hubiera... Si Daniel no lo hubiera ayudado. Me encanta esto, ¿eh? De que te pongan lo que ha hecho la gente. El policía os ha perseguido y Chris no ha sido atropellado. El policía os ha perseguido y Chris ha sido... Podría haber sido atropellado. Y el policía no os ha perseguido y Chris no... Os ha ayudado a huir. Pues no tengo ni idea de cómo hubiera sido este. Si hubiéramos convencido a Daniel para que le mintiera, ¿no? O algo, no sé. Algo tiene que ser. Eh... Daniel ha dejado de decir palabrotas. Bien. Daniel ha ganado a los dados sin hacer trampas. Daniel ha matado al Puma. Ah, tío, pobrecito aquí, ¿eh? Y Daniel no ha matado al Puma. Podríamos no haberlo matado. Daniel ha podido enterrar a Zeta. Y no ha podido... Ah, pues no te creas, ¿eh? Si no hubiéramos matado al Puma, mejor se lo hubiera comido. Hubiera pasado algo. Daniel ha accedido a rezar. 96%. No sé cómo hacer para que no acceda a rezar. Daniel no ha querido ordenar el cuarto. Eso no sé tampoco cómo hacerlo. Daniel no ha hecho caso y ha seguido mintiendo a Chris. ¿No le has pedido a Daniel que le dijera la verdad a Chris? ¿Daniel ha obedecido? Pues tampoco sé cómo hubiera obedecido. Todo esto, ya sabéis que es como eso, lo de... La mariposa, ¿no? Que... Unas cosas llegan a otras y a lo mejor con las primeras cosas del episodio... Pues sí que nos hubiera hecho caso. En general, has animado a Daniel a usar su poder. 42%. Claro, en lo de, por ejemplo, hacer la trastada al tío ese que le... del perro. Daniel ha usado su poder para salvar a Chris. Esa está bien, ¿eh? Yo qué sé. Daniel no ha usado su poder para salvar... Daniel no ha tenido que salvar a Chris. Ah, bueno, también hubiera estado bien esa. Daniel no ha culpado a nadie por el accidente de Chris. Claro, porque no había accidente. Y Daniel ha disfrutado su regalo. ¿Daniel ha disfrutado su regalo? De la angustia, claro. Si lo hubieran atropellado. ¿Veis cómo llevan unas a otras? Está guay esto, ¿eh? Estadísticas de amigos. No creo que tenga nadie este juego. No es el... No. Pues continuar. Pues lo vamos a dejar por aquí. Se vale. No sé cuántos vídeos habrá sido al final ni de cuánto tiempo. Voy a pausarlo porque esto ya es el episodio 3, creo. ¿Vale? Eh... Vamos a dejarlo por aquí. Lo he dicho desde... A partir del segundo capítulo hasta este, que no sé cuál será. Lo he grabado todo junto, así que no sé ni cuánto habrá durado, ni cuántos capítulos habrán sido. Espero que os haya gustado muchísimo. Se vale tanto como a mí. Sé que el juego, pues, tiene un tiempo los primeros capítulos. El último salió en diciembre, creo. Pero eso, espero que os esté gustando muchísimo. Si así, espero que les deje un buen me gusta. Recordad que... Bueno, yo creo que ya, si estáis viendo esto, no hace falta. Pero tenéis la lista de reproducción por si queréis echarle un vistazo con todos los vídeos de live y stream. Eh... Si os ha gustado, espero que les deje un buen me gusta. Convértelo con vuestros amigos y suscribiros si no está ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!